Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un videíto más. Y pues bueno, esto de buenas tardes es entre comillas ya que es lamentable ver lo que está sucediendo en Culiacán, en Viracruz, en Chiapas, en Oaxaca. Todos estos actos de violencia son lamentables. Y pues bueno, el día de hoy me encontré en redes sociales de este video donde un hombre exige ver con machete en mano y pistola a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, exigiendo, llegando a una sucursal bancaria de Panamex, exigiendo hablar con él, supuestamente viene en representación de todos los mexicanos, de todo el mundo. Y pues bueno, los dejo con el video, este hombre sin argumentos, amenazando a los tarjetavientes, amenazando a los guardias de seguridad. Juzguen ustedes mismos, voy a cortar el video en las escenas más fuertes para que no me los censuren ahorita en Facebook, en YouTube. Y pues bueno, los invito a que sigan el canal para que estén más enterados de lo sucedido en México y San Luis Potosí. ¿Cuánto no va a tocar al año? ¿No entiendes? Todo el mundo en la calle ya está viviendo, vivía allá. Bueno, está bien, pues tú sabes. Ellos ya no nos pueden controlar, ellos ya no nos pueden controlar, güey. Ellos tienen que vaciarlos, si tú estamos a los vaciados con el Caribe, pues se acaba el mundo, güey. ¿Entonces qué? No, también. ¿Entonces qué? ¿Ya nada más vamos a dar de tiempo, no? Sí, me espero. Yo te espero. Yo te espero. una falla y dijo mi padre el mundo está terminado estoy dando mira si no van a hacer las cosas mira no se trata de eso se tratara de no se trata de eso tú tienes una ideología que quieres solucionar con nosotros yo no vengo por Pachuca ni por México yo no vengo por Pachuca ni por México vengo por el mundo completo mucho mejor para nosotros que nos va a ayudar a todos ya se han disfrutado ya vamos a ver para que saliera no se han disfrutado no se han disfrutado afortunada me vale